Pintura sanitaria. Este tipo de pintura permite darle una impermeabilidad a los colchones, en hoteles, en hospitales, no permitiendo el paso de ningún líquido corporal. Este tipo de pintura es completamente elástica y flexible. Es impermeable. Es propia para hoteles, hospitales, en casas donde las personas tienen problemas de no poder controlar los exinteres de su cuerpo. Es una verdadera oportunidad para darle una nueva vida a los colchones.